El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones anunció una nueva reasignación de recorrido para el Transantiago. Se trata del servicio 712 que pasó a ser concesionado por STP Santiago. El servicio 112 operado por Alsacia será eliminado. Este nuevo recorrido beneficiará a cerca de 100.000 usuarios de 10 comunas en la región metropolitana. Puente Alto, La Florida, Ñuñoa, Macul, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura, Huechuraba y Recoleta comenzará a funcionar a partir del próximo 24 de septiembre. Un total de 44 buses ya fueron adquiridos, los cuales cuentan con motores Norma Euro 5, que tiene una baja emisión, lo que las convierte en máquinas amigables con el medio ambiente. Suscríbete a. Laر ¡Gracias!